Con las puertas cerradas, así permanecen los bares y discotecas en el corredor de la 70 de Medellín, pero en medio del desolador panorama resalta esta, la tradicional discoteca El Setentazo, un lugar de rumba con más de 35 años de existencia que en medio de la pandemia tuvo que cambiar. Pues estamos viviendo lo que es de todo, frutas, verduras, lácteos, huevos, todo lo que se necesita como una canasta familiar básica como para tener un día a día. Esto era un lugar como decir familiar porque se escuchaba de toda clase de música, desde lo más nuevo a lo más viejo, podríamos decirlo de una forma u otra, pero que la situación actual no nos dio para esperar a una solución. Cerca de 200 personas visitaban cada fin de semana este establecimiento que ahora ofrece otros productos. Al menos gracias a Dios pueden hacer esto porque esto está muy duro, no sé qué vamos a hacer si esto sigue así. Una crisis que ya despidió a casi todos los empleados del lugar. Antes teníamos por ahí 11 o 12 empleados, ya lastimosamente no tenemos solamente uno. Por ahora este, como cientos de establecimientos nocturnos de la ciudad, esperan la luz verde del gobierno para volver a funcionar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!